¡Hey mis oscitas y oscitas! ¿Cómo están? Yo soy Monokume y desde aquí les deseo una bonita mañana, tarde o noche y un feliz y muy excelente inicio de año nuevo y espero que se les hayan pasado bien tanto en año nuevo como en navidad mis oscitas y oscitas y todavía se acercan los reyes magos para los niños pequeños y bueno para iniciar el año bien les traigo la tercera parte que dejé pendiente de lo que es el anime de Bungo Strike Dogs pero esta vez hablando de los poderes y habilidades de Geek o los miembros de Geek más bien dicho sí pero antes que nada me gustaría que me apoyaras tanto con un like y una suscripción esto me ayudaría mucho y me ayudaría a crecer y te lo agradecería demasiado de todo corazón la verdad y si te gusta el anime puedes seguirme en mi cuenta de tiktok se llama por estar el anime y tengo mi cuenta personal que se llama Monokuma las estaré dejando aquí abajo en la descripción y bueno ay disculpen estoy en un enfermo bueno y sin nada más que decir mis oscitos y oscitas pasemos con el vídeo muy bien mis oscitos y oscitas para iniciar con las explicaciones de los miembros de la organización Gil iniciaremos con el líder de la misma si en este caso se llama Francis Scott Francis Scott es un personaje que se nos viene introduciendo desde la temporada 1 porque porque él fue el mismo que puso la recompensa a cambio de que le entregaran al tigre blanco en este caso a Xuxi y también se vio en la temporada 2 y parte de la temporada 1 en los últimos capítulos y mis amigos este personaje posee una habilidad que se llama el gran Phil Geralt que es lo que hace esta habilidad bueno pues es muy fácil de explicarlo en realidad lo que hace es que este aumenta tu fuerza humana así tu fuerza física y toda la cosa tu resistencia pero tú para que obtengas esa ventaja digámoslo así esa ventaja física tienes que pagar por ello por eso el hecho de que él tiene que ser multimillonario porque su habilidad le consume todo su dinero ahora sí vale a millones y todo eso no sé si ha quedado claro mis amigos pero imagínense como si fuese Popeye sale pues mis amigos ya me entenderán pasamos con el siguiente muy bien mis amigos el siguiente personaje se llama Luisa Mealcott Luisa Mealcott es la estratega de Gil y como vimos en el anime es una excelente estratega y este personaje posee una habilidad esta habilidad se llama y por más ridículo que suena se llama Mujercitas y bueno ustedes dirán por qué se llama así o qué es lo que hace esta habilidad bueno esta habilidad funciona de la siguiente manera ella lo que puede hacer es hacer que el tiempo vaya muy lento cuando ella se encuentra en una habitación privada lo que le hace total este digamos que ventaja para concentrarse y pensar muy bien las estrategias que vayan a utilizar ya sea dependiendo de la situación que esté pasando la organización Gil no sé si me están entendiendo mis amigos muy bien pasamos con el siguiente personaje muy bien mis ositos y ositos el siguiente personaje se llama margaret michelle margaret michelle es una de las miembros de lo que es la organización Gil y compañera de otro miembro de la organización que estaremos hablando de él más adelante si ella posee una habilidad esta habilidad se llama lo que el viento se llevó y bueno que es lo que hace esta habilidad técnicamente y por generalizando es controlar el viento a voluntad si esto lo pudimos ver en combate cuando se enfrentaron a lo que fue a la por mafia en este caso este cuando se enfrentaron a akutagawa si a pesar de que no más bien subestimó a lo que es la por mafia y como resultado terminó en coma hasta en la actualidad en lo que es en el anime y en el manga sale pues mis amigos pasamos con el siguiente muy bien mis amigos el siguiente personaje por obvias razones es el compañero de margaret michelle su nombre es nathaniel hautor nathaniel hautor posee una habilidad que se llama letra escarlota es lo que hace esta habilidad se preguntarán bueno generalizando y especificando lo que hace es que convierte su propia sangre en letras y se supone y por lo que explica es que estas letras juzgan a los pecadores si esta habilidad la podríamos comparar con el shashomon de akutagawa si se fijan bien en su combate y la comparación que tienen en digamos tanto ataque como en defensa si mis amigos muy bien sin nada más que decir pasamos con el siguiente personaje mis amigos muy bien mis ósitos y ósitas el siguiente personaje se llama john steinbeck john steinbeck es miembro de lo que es la organización guild y compañero de el opcras y este personaje posee una habilidad que se llama los viñedos de la ira así y bueno esta habilidad y la activa de esta forma se hace una incisión en el cuello posterior a eso se incrusta lo que es una semilla de uva y de la misma incisión empieza a brotar o crecer un árbol de uvas si y bueno esta misma empieza a echar como una especie de raíz a lo que es este a la fauna en general bueno no la fauna sino la vegetación en general en donde él se encuentra uniendo sus raíces de su ahora sí de sus uvas con las de la vegetación en general y bueno esto le sirve de tal forma que él puede rastrear y capturar como se vio en la temporada 2 en el capítulo en el capítulo 7 como tal si bueno esta habilidad también le ayuda tanto a defenderse con sus raíces obviamente defenderse con las raíces y atacar a su enemigo con las mismas y y bueno sin nada más que decir mis amigos pasemos con el siguiente personaje muy bien mis ósitos y ósitas el siguiente personaje se llama lopcra y bueno este personaje no lo abarcaremos como tal porque porque él no posee un superpoder como los demás personajes y posee otras habilidades más bien dicho si bueno sus habilidades van desde regeneración de su mismo cuerpo este resistencia a heridas mortales en este caso cuando fue aplastado por una roca o no fue perforado en el pecho por show ya cuando fue arrollado por un camión también posee la capacidad de convertir sus extremidades en lo que son tentáculos esto le sirve tanto como para ataque y defensa mis amigos y bueno técnicamente se podría decir que es inmortal e invencible porque recordemos que en su enfrentamiento contra lo que fue das hay y show ya que en este episodio se tuvo que activar el modo corrompido de show ya y recordemos que cuando sucede eso show ya esté digamos que apunta a lo que son este pequeños gravitones y los convierte en agujeros negros y bueno en su último ataque con este poder recordemos que se supone que no quedó nada de lovecraft no y posterior a eso después de que cayó gil vuelve a aparecer lovecraft pero esta vez como nada más despidiéndose de sus amigos y ya o sea técnicamente se puede considerar indestructible y por teoría mía y del fandom creemos que en realidad se tratase del mismísimo tulú y bueno tú miras porque tulú bueno en este enfrentamiento que tuvo lo que la contratas ahí y show ya esté loca golpeó a las hay pero las hay lo tocó y trató de utilizar su habilidad pero hasta el mismísimo de seis confirmó que él no posee una habilidad que no es una persona como tal sí y bueno sin nada más que decir sobre este personaje podríamos decir que nada más estaba asociado con gil porque tener un trato con lo que era este el jefe de la misma organización sale pues mis amigos pasamos con el siguiente personaje muy bien mis amigos el siguiente personaje se llama lucy moe lucy moe es una de las miembros de la misma organización gil este personaje se nos abarco entre los últimos episodios de la temporada 1 este personaje tiene una similitud con nuestro prota en que en el maltrato que recibió en su pasado porque recordemos que ella estaba en un orfanato igual que nuestro protagonista xushi y bueno tú te preguntarás qué habilidad posee ella bueno ella posee la habilidad ana de las tejas verdes y esta habilidad lo que le permite es crear una ventana a otra dimensión que ella misma creó bueno esta dimensión técnicamente ella como la creó la controla siendo en esta misma que una vez que estés dentro de esta dimensión si tú ves por la puerta por la que entraste esa su dimensión el tiempo real afuera digámoslo así éste estará pausado congelado técnicamente sin de alguna forma y bueno bueno una vez que ya éste mete digamos a su objetivo en su dimensión éste ella lo que hace es éste digamos invocar una muñeca que ella controla esta dichosa muñeca es muy ágil rápida y fuerte sí por lo cual ella lo que siempre hace es jugar un juego de atrapadas el primero que pierda se queda en su dimensión y obviamente ella utiliza su muñeca para este juego lo cual le da una superioridad en esta ventaja así y bueno sin nada más que decir mis amigos pasemos con el siguiente personaje muy bien mis ositos y ositas el siguiente personaje es martwin martwin es aquel que diríamos que es el francotirador de la organización de guil este personaje posee una habilidad la cual se llama hotfield a tom soy más o menos así se pronuncia si mis amigos y bueno qué es lo que hace esta habilidad bueno pues él lo que hace es técnicamente hace aparecer dos pequeñas este muñequitas digámoslo así estas muñequitas tienen personalidad y bueno lo que sucede es que estas muñequitas que aparecen se meten en lo que dentro de los proyectiles y al momento de que él dispara este las muñequitas se comunican con él y le dicen que tanto dirigir la puntería exactamente o cuántos grados bajarla o subirla etcétera etcétera de esta manera se puede determinar que él es el francotirador de la organización guil sí bueno sin nada más que decir pasemos con el siguiente personaje muy bien mis amigos para terminar estaré hablando sobre el némesis de lo que sería rampo y en este caso estoy hablando de edgar alan poe este personaje se nos abarco en la temporada 2 y bueno porque se considera este rival de rampo bueno técnicamente es porque el rampo le ganó en resolver un asesinato si obviamente utilizando su ultra deducción rampo resolvió el caso si por eso se considera rival de rampo y por esa misma razón se unió a guil sí este personaje posee una habilidad esto se llama pesadilla en la calle morgue y qué es lo que es esta vida bueno técnicamente lo que hace es encerrar a sus oponentes en lo que son en las novelas de misterio y suspenso que él mismo escribe y bueno la única forma de salir de estas mismas es resolver el misterio o los misterios caiga dentro de la misma novela y bueno mis amigos este sería el último personaje de esta lista y bueno estaría abarcando al capitán pero técnicamente no he podido investigar mucho sobre él y no encuentro mucho respecto a él sale pues mis amigos y bueno mis oscitas espero que les haya gustado el vídeo recuerden que yo hago los vídeos con mucho amor y cariño para ustedes mis amigos y la verdad el pienso está un poco más activo en esta cuenta le he dejado un poco abandonado pero bueno muchas gracias a todos por el apoyo antes que nada les agradezco de corazón en serio y bueno para el siguiente vídeo posiblemente esté trayendo varias explicaciones tanto del anime de gloomir o el anime de soy una araña y qué pero posiblemente sea del de soy una araña y qué la línea del tiempo que hay porque nos cuentan la historia desde un punto muy difícil de tiempo bueno desde la línea del tiempo digamoslo así y nada más que decir mis oscitas yo soy mono kuma y desde aquí me despido y les estoy una bonita mañana todo dime qué y fácil será muy bien nos vemos cuídense